El director general del SECOCO, Adán Pérez de la O, aseguró que el subsidio que aprobó el gobierno del estado por más de 35 millones de pesos para apoyar a los productores de copra en el estado, se desvía hacia otras cosas y no para beneficiar a los copreros de Guerrero. En entrevista, señaló que ese dinero se destina para otras acciones y no para beneficio de los productores, a pesar de que las autoridades estatales insisten en que sí se aplica al precio de la copra en Guerrero. Nosotros iniciamos la lucha en febrero, fuimos a, no, marzo, a la aceitera de San Jerónimo para manifestar que estaban las cosas malas, que el subsidio no le llegaba a los productores, el director ahí manifestó que el gobierno no se los daba, gestionó un servidor en favor de los productores con la secretaria de gobierno y con el gobernador para que ese subsidio llegara. Al parecer creo que ya está llegando. Lo lamentable de esto es que los que tienen los centros de acopio se prestaron a simular que el recurso sí le estaba llegando dándose al productor cuando no les llegaba. Ellos firmaban la factura por la copra que les compraba la aceitera y les daban otra factura donde se estaba aplicando el recurso. Esto es inaceptable. Por eso gestionamos ante el secretario, ante el gobernador, para que se regularizara. Incluso ya metí una propuesta en favor de los covocultores en donde ese subsidio, si no se aplica la copra, se le aplica a ellos en sus huertos, que se protege esos 36 millones de pesos entre los productores y ese recurso les llega de manera directa para su mantenimiento palmeroso. ¿Quiere decir que no llegaba entonces? No, de hecho no les llega. ¿Era el justo reclamo de los cofreros? Están completamente en un reclamo justo, un reclamo que les asiste porque no les llega ese subsidio. Esa es la realidad. Entonces vamos a luchar y estamos gestionando las autoridades competentes que esos recursos se apliquen, que le lleguen directamente al productor. Igualmente lo del progó, vuelvo a repetir, ojalá logremos que les llegue directamente a los productores, porque pensaban triangularlo con palmas in vitro, que no sabemos ni qué capacidad de producción van a tener, ni qué resistencia van a tener para estas zonas donde hay vientos urbacanados. Y de todas formas, este proyecto de palmas in vitro no puede ser a corto plazo. Tendrá que ser a mediano plazo de cuatro años en adelante para ver de qué forma van a producir esas palmas. Luego entonces, ¿por qué irnos a la tecnología, a la ciencia, a la innovación, si ya conocemos las palmeras que tenemos? Nada más hay que ayudar al productor y detonamos el crecimiento de la producción. Y es lo que estamos luchando, porque no podemos aceptar que los campesinos, que no están ni capacitados ni siquiera para saber qué palma es una y qué palma es otra, dónde sembrar la palma criolla, dónde sembrar la palma vida, pues no podemos hablarle de ciencia, de innovación y de tecnología. Primero hay que capacitarlos, hay que tecnificar el campo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita en Secoco? Le estamos dando reuniones por ejido, donde van los ingenieros a capacitarlo. Incluso lo estamos apoyando con transporte para que agarren las palmas que le estamos dando y le estamos midiendo sus parcelas para que la siembra quede en los términos técnicos agrícolas que deben de sembrar. Estamos hablando de un subsidio que se aprobó en el gobierno de René Juárez hace más de 18 años. ¿Quiere decir que en 18 años no se ha aplicado este recurso? Mira, este recurso que otorgó René Juárez Cisnero, pues no más en su periodo, hermano. Efectivamente en su periodo se aplicó, pero de aquí para allá los gobernadores como que no lo quisieron entrar muy bien. Ahorita en la actual, pues sí están dando los 36 millones. El problema es que no le llega a los productores, a los copreros, como debería llegarles de manera directa ese beneficio. No obstante de que es un subsidio insuficiente, se canaliza de otra manera, se lo llevan otra gente que no es el productor. Por eso se queda en el camino, por eso estamos nosotros luchando, porque se canaliza bien y que los centros de acopio sean regidos por ese copio. Y sean regidos por la Secretaría de Salud Rural y no por la Secretaría de Economía, porque la verdad eso no ha funcionado. Entonces, lo importante es que les llegue a los productores y que se gestione, y que quien llegue incluso a administrar la industria del sur, la sectera que tenemos ubicada aquí en San Jerónimo, pues vengan con ganas de ayudar al productor, ¿no? Que vengan a aplicar las cosas de manera justa, porque luego resulta que se llevan la lana a otros y el productor todo el tiempo está jodido. Y eso ya no puede permitirse más. Pérez de la O agregó que la dependencia a su cargo gestiona actualmente que ese subsidio se aplique directamente a los productores, en vez de que se vaya a otras aplicaciones que nada tienen que ver con mejorar el precio de la compra que se produce en la entidad.